dani y el caldero 9 3 cuartos hola personas mayores bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal dani y el caldero 9 3 cuartos el día de hoy como ya lo viste sin el título del vídeo vamos a hacer tres tipos de agua frescas como ya vieron en el título del vídeo vamos a hacer tres tipos de aguas frescas van a estar muy muy deliciosos que hayan seguido el vídeo porque nuestra receta comienza ya y los ingredientes para esta primera agua son los siguientes muy bien para esta primera agua que va a ser de jamaica con fresa lo que vamos a necesitar obviamente es jamaica que es esta flor que aquí en México se da mucho vamos a necesitar fresas ahora sí que todo es a cantidades como tú gustes azúcar al gusto puedes utilizar también sustituto de azúcar y agua comenzamos en una ollita poniendo lo que es nuestra agua vamos a poner nuestra flor de jamaica y la vamos a poner en fuego directo o la puedes dejar de toda una noche al siguiente para que hagan el mejor sabor entonces esto nos lo vamos a llevar al fuego mientras esto está en el fuego vamos a aportar nuestras fresas mucho cuidado con las fresas no jueguen con los cuchillos porque luego les va a salir muy bien mientras nuestra jamaica se está cocinando o ya que empieza a soltar lo que es su saborcito lo que vamos a hacer con las fresas es cortarles el rabito eso no lo van a ver en cámara ni aquí me ayudante me va a ayudar ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar un poco de azúcar esto es más que nada al gusto como la jamaica es un poco ácida y las fresas también son un poco ácidas vamos a poner azúcar al barrio vamos a poner un poquito de agua para que se limpo un poquito más fácil muy bien ya está nuestro cubrido de fresa lo que vamos a hacer es tomar una garra un vaso de cristal grande vamos a agregar toda nuestra cubrido de fresa que rico una vez que está nuestra jamaica vamos a agregarla con mucho cuidado y lo demás le vamos a poner hielos vamos a tomar lo que es también una bailarina y vamos a mezclar para que sea conforme nuestro sabor y completamos con hielos vamos a ponerle suficientes para que enfríe lo que es nuestra mezclamos que sea conforme nuestro sabor nuestros sabores y servimos ya por último para servir puedes poner un poquito más de hielos entonces en tu vaso y agregamos nuestra agua para nuestra siguiente agua los ingredientes son los siguientes la siguiente agua va a ser de piña colada por lo tanto vamos a necesitar piña yo estoy usando piña en rebanadas vamos a utilizar también un poco de lo que es nuestro almíbar de las mismas piñas necesitaremos una lechera una leche evaporada coco puede ser natural de preferencia hay que tratar de conseguirlo así si no lo puedes utilizar de este es el que no pasa nada y crema de coco muy bien amigos vamos a comenzar abriendo nuestras latas vamos a agregar toda nuestra leche condensada nuestra lechera con nuestra leche evaporada también vamos a ponerle toda nuestra rata vamos a agregar nuestra crema de coco yo creo que aproximadamente un medio litro eso no es que poquito menos nuestro coco esto es al tanteo vamos a ponerle como unas 4 o 5 cucharadas de coco y de piña vamos a ponerle unas 7 rebanadas 7 rebanadas y un poquito de almíbar para que le de un saborcito muy delicioso y ya nomas queda licuarlo todo en caso de que le haga falta azúcar probamos y listo servimos por último vamos a poner en nuestra jarra suficientes y vamos a agregar nuestra piña colada o nuestra agua de piña colada de igual manera ya ponemos hierro suficiente vamos a poner el resto de aquí de nuestra agua ya por último reservamos una rebanada de piña vamos a cortar sobre el extremo y la ponemos en nuestro vasito ya sea de esta manera o le puedes poner la rebanada así encima pero así se la vamos a poner se ve coquetón y para hacer nuestra tercera y última agua los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes para esta tercera agua que va a ser de zarzamora necesitaremos zarzamora un toquecito de crema para batir una lechera y una carnilla y un poco de agua natural comenzaremos poniendo aproximadamente media taza de crema para batir esto le va a dar una cremosidad única a nuestras aguas de leche colocaremos nuestra lechera o nuestra leche condensada pondremos nuestra leche evaporada y por último le vamos a poner nuestras zarzamoras vamos a ponerle un puñito y ya por último lo vamos a licuar muy bien ya está todo nos animamos un poco de agua hielos y preservamos un poco de zarzamoras vamos a ponerle en nuestra jarra un poquito de zarzamoras nuestro hielo obviamente también a nuestro vaso le vamos a poner un poquito de hielo y nuestra zarzamora para que quede precioso ya por último agregamos nuestra crema como ven amigos está súper súper cremoso esto y vamos a agregarle un toque de agua natural solo un toquecito y ya con nuestra bailarina o con alguna cuchara que tengas en casa mezclamos hasta que sea uniforme ya por último servimos ya por último agregamos otra zarzamora en la parte de arriba y listo y listo y vamos a probar vamos a comenzar por la de jamaica con fresa vamos a ver deliciosa está muy muy deliciosa amigos de sabe ácido pero está delicioso se compensa mucho la fresa con el ácido de la jamaica pero igual si le ponen un toquecito de azúcar queda precioso esto ahora vamos a probar la de piña o la de esta se me antojo demasiado saludos amigos deliciosa deliciosa igual con unos pedacitos de coco seco queda ya espectacular muy muy deliciosa por cierto y por último vamos a probar la de zarzamora para probar ¿está? sabe deliciosa amigos no está nada nada ácida está muy muy deliciosa con ese toquecito de la crema para batir no invento van a ser van a triunfar con cualquier agua que hagan está delicioso esto bien amigos y listas nuestras tres aguas para estos días que ya no está haciendo tanto calor aquí en Guadalajara pero pues igual los invito a que preparen estas aguas que quedan deliciosas pues ya saben tenemos dos quemositas y una pues más refrescante para cuando empiezo otra vez a hacer calorcito pues igual las tres están muy muy deliciosas recuerden que tenemos un sorteo en puerta para ganarse estas tres cosas una batidora una aguafrera y este punto para participar te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción lo que es el link para que vayas directamente hacia el video y también la página donde puedes participar para este sorteo que es para llegar a los mil suscriptores si tú no estás suscrito te invito a que te suscribas le des like le des like comentas aquí abajo que futura receta quieres ver aquí en este canal y pues nada yo soy Dani y nos vemos en un próximo hechizo bye bye ¡Gracias!